Hola, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a comenzar un curso de Pug que va a ser necesario para que os introduzcáis en el desarrollo web moderno y actual. Pug es una tecnología que se utiliza bastante. Hay más tecnologías similares a Pug, que es algo que veremos en esta presentación, pero Pug no os voy a asegurar que sea de las más utilizadas, pero en la mayoría de trabajos donde he estado y en la mayoría de proyectos en los que he participado, Pug es la tecnología que más he visto. Entonces os voy a enseñar esta tecnología porque aprendiendo esta tecnología pues el resto no os va a costar mucho entenderlas porque la mayoría de conceptos son perfectamente transferibles. Al igual que cuando estudias programación, si sabes lo que es una variable o lo que es un bucle en otro lenguaje de programación vas a tener variables y vas a tener bucles y lo único que va a cambiar es la sintaxis, con Pug pasa exactamente lo mismo. En Pug tenemos bloques que en otros lenguajes o en otras tecnologías se llaman parcials, pero en el fondo son exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver el temario del curso que como vais a ver no es demasiado largo porque Pug no tiene demasiadas cosas, tiene lo mismo que casi todos los motores de plantillas. Entonces lo primero que vamos a ver son los requerimientos del curso, que es lo que necesitáis saber antes de empezar Pug. Vamos a ver qué es Pug y para qué se utiliza. Vamos a ver cómo convertir Pug en HTML porque básicamente Pug lo que sería no un preprocesador de HTML, pero sí un motor de plantillas para HTML. nosotros escribimos Pug y convertimos ese Pug en HTML. Vamos a ver la sintaxis, vamos a ver lo que son las interpolaciones, que esto es algo común a todos los motores de plantillas. Los condicionales, que son exactamente lo mismo que serían en un lenguaje de programación. Vamos a ver los bucles, que también sería lo mismo que en un lenguaje de programación. Los mixings, que en Pug se llaman mixings, pero en programación se llaman funciones. O sea, un mixing es una función. Y vamos a ver lo que son los bloques, los include, los extends, los templates y ciertos detalles del lenguaje o de la tecnología que tiene Pug que son comunes a todos los motores de plantillas. En todos podemos crear templates, podemos hacer includes, podemos utilizar bloques que en otros sitios se llaman partials, como os había dicho antes, y cosas así. Y una vez visto esto, el curso terminaría. No va a ser un curso muy largo porque ya os digo que los motores de plantillas no es que tengan muchísimo temario que contar, pero sí os va a servir para coger una base suficientemente grande como para utilizar Pug en vuestros proyectos y os aseguro que vais a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de escribir la estructura de una página web. Entonces, una vez visto el temario, vamos a ver qué es lo que necesitáis antes de empezar este curso. Lo primero es que necesitáis tener conceptos de programación. Pug es un lenguaje de programación, aunque, bueno, técnicamente no es un lenguaje de programación, pero sí utiliza conceptos de programación. Entonces, hace falta tener claros los conceptos base de todos los lenguajes de programación. Está basado en JavaScript, por lo tanto, es muy útil saber JavaScript antes de empezar con Pug. Si no sabéis JavaScript, lo que necesitáis serían los conocimientos que tenéis en mi curso de JavaScript hasta el vídeo 18. Utilizo el mío como referencia, aparte de porque al ser mío, pues confío en el contenido que hay y sé que el orden que estoy siguiendo en ese curso, hasta el vídeo 18, tiene todos los conceptos que necesitáis para entender este curso. Entonces, si habéis visto JavaScript con otro canal o ya lo traéis aprendido, pues revisad el temario del curso y si todo lo que hay hasta el vídeo 18 lo sabéis, pues entonces adelante. Si no, yo os recomiendo que veáis los primeros 18 vídeos antes de empezar este curso porque va a haber muchas cosas y muchos conceptos que no voy a explicar porque voy a asumir que ya tenéis esos conceptos. Entonces, no me voy a detener a explicar ni lo que es una variable, ni lo que es un bucle, ni lo que es una función, ni nada de eso. Así que, una vez visto esto, vamos a ver qué es Pug. Pug es un motor de plantillas o template engine basado en JavaScript. No es el único, existen bastantes más. La mayoría están basados en JavaScript y PHP y tenéis ejemplos como Handlebars, Mustache, EJS, me parece que también está basado en JavaScript y es un motor de plantillas. En PHP tenemos Blade, que se utiliza muchísimo con Laravel, me parece. Entonces, el concepto de motor de plantillas no es algo nuevo que haya surgido últimamente. Pug lleva existiendo desde 2013-2014, me parece. Solo que antes no se llamaba Pug, se llamaba Jace. Pero hubo un tema por ahí de marketing y de copyright que les obligó a cambiar el nombre. Entonces, en 2016, Jace pasó a llamarse Pug. Se eliminaron algunas cosas, se pulió un poquito el lenguaje y finalmente lo que tenemos ahora es Pug 2. Sería la versión 2. Y la versión 1 sería Jace, que es lo que había antes que Pug, pero que es exactamente de los mismos programadores y la sintaxis es prácticamente la misma, no han cambiado mucho. La sintaxis es muy amigable cuando se conoce HTML porque es muy similar a HTML salvo que no hay etiquetas. Es decir, no tenemos que abrir y cerrar las etiquetas. Tiene una pequeña pega, se podría llamar pega o contra, que es que las identaciones forman parte de la sintaxis. Aquí os he puesto un ejemplo que un H1 título y debajo H2 subtítulo no devuelve o no resulta en la misma compilación que si ponemos H1 y un H2 intentado hacia adentro. Si lo ponemos como está arriba, H1 y H2 serían hermanos. Si lo ponemos como está abajo, H2 estaría dentro del H1. Entonces es bastante importante controlarlas y las intentaciones porque es algo que al principio suele dar muchísimos problemas, muchos fallos de compilación y a menudo muchos dolores de cabeza porque no sabes exactamente dónde está el problema, pero no te funciona. Y entonces te pones a revisar todo el código hasta que encuentras que en un sitio hay un espacio que no debería estar. Entonces eso es el pequeño contra o la pequeña pega que le encuentro a Pug. La integración que tiene con otras tecnologías de JavaScript como React o Node es prácticamente total. De hecho en la página oficial de Pug tenéis un apartado que es su integración con React, que es un plugin que se mete en la librería de React y podéis escribir Pug mientras trabajáis con React. Si ya conocéis React, pues esto os va a ayudar a escribir un código bastante más rápido porque una de las pegas de React es el tema de abrir y cerrar etiquetas, que es el mismo que tenemos en HTML, solo que React utiliza JSX o JSX y si trabajamos con Pug nos ahorramos el tener que abrir y cerrar etiquetas porque ya se encarga este plugin de abrir y cerrar la etiqueta necesaria y en los casos en los que no hay etiqueta de cierre de poner la barra porque en React es obligatorio que todas las etiquetas estén cerradas. Entonces con esto el desarrollo en React es bastante más rápido. Y por último Pug soporta HTML completamente, es decir, si nosotros tenemos un documento de Pug y ponemos H1 título y después una etiqueta HTML H2 subtítulo se compila perfectamente, no hay ningún tipo de problema. Esto viene muy bien porque hay sitios como por ejemplo la API de Google Maps o YouTube mismamente que cuando nosotros copiamos el eFrame o copiamos el código que nos da, nos viene como HTML. Entonces tenemos dos opciones, o convertirlo a Pug, que ya os enseñaré sitios donde copiáis el código y os devuelve el Pug directamente para copiar y pegar, o lo podéis pegar tal cual como HTML y no va a haber ningún problema porque el soporte que tiene es total. Entonces en la compilación, él compilará todo el Pug y la parte de HTML la pondrá tal cual la habéis puesto vosotros. Entonces eso nos da muchísimas ventajas a la hora de trabajar. Ya os digo que otros motores de plantilla hacen prácticamente lo mismo y tienen más o menos los mismos pros y contras que Pug, pero como la tecnología con la que más he trabajado es Pug y sé que la domino, pues estoy en condiciones de hablaros de ella porque he trabajado muchos años con Pug. Entonces voy a dejar este vídeo por aquí, esto sería la presentación simplemente del curso y en el siguiente vídeo vamos a empezar ya a preparar nuestro entorno y a configurar las herramientas que vamos a utilizar para poder convertir el Pug que escribamos en HTML. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, si es así compartidlo que eso siempre ayuda al canal y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.